Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solito Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te he suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y hasta querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Se llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga la luna Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos almas iguales No se pueden querer Pero yo ya te quiero Y no te olvido Y si estoy a tu lado Es por amor Yo no entiendo estas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos guste Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos 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 Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada Nomás nuestro amor Ay amor Ay amor de mis amores Te quiero cantar mi copla Ando llena de ilusiones Y quiero besar tu boca Quiero decirte cositas Que traigo dentro de mi alma Pero como son bonitas Quiero decirlas con calma Yo no sé si vengas tú Yo no sé si vaya yo Pero has de sentir mis besos Y yo he de sentir los tuyos Y hemos de quedarnos presos A la luz de los cogullos Te quiero mirar bonito Sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz De los cogullos 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 Gracias por ver el video.